Hola que tal amigos y amigas, sean bienvenidos a un video más, hoy es miércoles, miércoles 10 de julio y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la inflación, ya que la inflación en México acaba de dispararse de hecho está asustando ya a los mismos de Banxico, si tan solo me escucharon, no estarían en este problema pero bueno, quien soy yo para estar, quien soy yo para estarlos dirigiendo bueno, si prácticamente estuve advirtiéndoles que iban a aumentar la inflación desde hace como 4 meses sorpresa, le está subiéndose, de hecho se está subiendo a los mismos niveles que se tenían lamentablemente en el junio del año pasado o sea, los precios se están volviendo a acelerar y acaba de subir al mismo nivel en que estaba el año pasado ojo, no significa que están los mismos precios del año pasado, no se vayan a confundir significa que está a la misma velocidad que el año pasado para entender el tema de la inflación hay que entender que la inflación es como la velocidad de un carro si un carro está avanzando, tú puedes ir a 100 kilómetros por hora si bajas el ritmo, eso se le llama desinflación, si bajas el ritmo en el que estás moviéndote de 100 o bajas a 90, se le dice que hubo desinflación cuando se dice que hay deflación, es cuando el carro se detiene o empieza a ir en reversa por así decirlo, ya no se está yendo para enfrente, sino para reversa es lo que nos gustaría, pero no va a haber entonces ya, que sáquense eso de la cabeza, no va a haber en México deflación ¿por qué? porque a Banxico no le conviene que existe deflación por el cómo funciona la estructura del sistema monetario en México siempre va a haber inflación, es lamentable, pero yo soy el que le trae la mala noticia así que bueno, vamos a estar hablando del tema de la inflación ya que el día de hoy ya asustaron los de Banxico me da risa, la verdad sí ¿por qué lo ocasionaron? ¿qué les digo? o sea, quisiera decirles ah, no, quién sabe, ¿por qué habrá sido la inflación Banxico? a ver, ustedes ilúsenlos yo los voy a ilustrar, no se preocupen los de Banxico pueden que no vean mis videos pero ustedes sí, ustedes sí van a saber qué es lo que pasó y bueno, si quieren también les puedo decir al final cómo se pueden estar protegiendo de la inflación hay, en particular podríamos decir que hay tres métodos dependiendo de qué tanto riesgo que quieras exponer al final del video les digo tres métodos que podríamos utilizar así que vamos directamente a ver la nota y tenemos que las frutas y verduras acaban de supuestamente ser las causantes de la inflación en México ya que el Inegi está diciendo que la inflación acaba de repuntar a 4.98% en términos anuales en términos mensuales sube .38 están acusando a que fue las frutas que fueron los alimentos yo me voy a atrever y a ver así que no, no quede que quede evidenciado y mira se quitó, se quitó la pantalla ahí está, ya se volvió a poner que quede evidenciado que yo lo estoy diciendo que no fue, que no fueron los alimentos no, no fueron los alimentos fue el tema del Inegi fue el tema, perdón fue el tema de la impresión de dinero y el tema de la devaluación de la moneda pero antes de indagar en ese aspecto nada más quiero que veamos cómo está la inflación subyacente que la inflación subyacente no es otra cosa mira, en lo particular a mí no me gusta la inflación subyacente ya que se me hace una tontería es una lectura de esas que los estatistas se ponen a inventar para intentarle o sea, para sentirse mejor consigo mismos así, así es como yo lo veo para quien no sepa lo que es la inflación subyacente o la inflación núcleo también le llaman así es la lectura de inflación que saca de medida o saca de la ecuación los precios de los energéticos y de los alimentos porque es una tontería porque es la inflación que o sea, puede ser bajar y que bueno pero no significa que sea la inflación que necesitas para vivir o sea, me importa a mí más que si voy a echarme un taco el taco no se me vaya a subir o sea, eso es lo importante no me importa tanto que si de repente ir a y lo digo con respeto no vaya a o de Mazatlán no, o sea no me importa tanto que si se subieron los costos para ir a Mazatlán a echarme un fin de semana en la playita no, lo que me está importando es cómo está la comida cómo están los alimentos cómo está el huevo la leche el cilantro el aguacate eso es lo importante para el mexicano común y corriente o sea, hay que fijarnos en eso por eso el tema de la inflación subyacente entiendo cuál es su intención necesitan ver si el mexicano está dejando de consumir realmente podrías ver qué es eso la lectura que podrías sacar de ahí es si el mexicano está dejando de consumir o no es prácticamente eso en este sentido se aceleró a 7.67 se les volvió a acelerar ay no, es que son los de Banxico son un verdadero caos sinceramente lo digo no lo digo con respeto olvidenlo no lo voy a decir con respeto son un verdadero caos se registró un incremento significativo en los precios de los productos agropecuarios los cuales han presentado una tendencia al sistema marcada durante la primera mitad del año bueno esto es lo que están diciendo ellos en la práctica realmente es por los alimentos o no la verdad es que no porque de hecho los precios de los alimentos a nivel global tienen una tendencia bajista en en junio de 2024 los precios de los alimentos cayeron 3.8% comparado con el año previo o sea están teniendo deflación el carro se está echando en reversa no hubo inflación en los alimentos a nivel global entonces tú te vas a preguntar ¿qué frega os está pasando? bueno si me lo preguntas a mí yo que soy un conspiranoico yo lo que creo que está pasando es que Banxico se equivocó al momento de bajar las tasas hay dos cosas que están afectando ahorita la inflación en México y ahí ojalá a los de Banxico les llegue este video a los de Banxico para que presten atención saquen nota no hay ninguna contáctenme yo les puedo echar la mano porque ya vi que que la están regando igual le están haciendo adrede tampoco hay que asustarnos bueno ¿cuáles fueron los errores que pasaron? en primer lugar bajaron las tasas de interés antes de tiempo yo me la pasé gritando no bajen las tasas de interés no bajen las tasas de interés no bajen las tasas de interés Banxico bajaron las tasas de interés pero más que esto se puso a anunciar o sea a eso en el mundo de las finanzas se le llama manipulación guiada si ellos me están viendo saben exactamente de lo que estoy hablando que es cuando ellos intentan manipular a los mercados para que se adelanten a una cosa un ejemplo para que se entienda esto es es la forma más fácil de entenderlo si el día de mañana salían las noticias que unos inventores en Suiza unos científicos en Suiza acaban de inventar una máquina que transforma el plomo en oro y no cuesta nada hacerlo o sea imagínate que existe esa máquina la anuncia el precio del oro sin que la máquina no necesita transformar un solo gramo de oro sin que ni siquiera la tienes que encender con que se anuncie eso sería una amenaza creíble sería capaz de hacer que se desplome el precio del oro no habría aumentado el oro no habría aumentado la oferta del oro no habría hecho absolutamente nada en el oro pero la anticipación a que eso vaya a suceder es lo que termina causando que se desplome el precio del oro en este escenario hipotético ahora en el caso de México lo que hace Banxico es empezar a mandar a través de sus achichincles a través de distintos bancos aquí generalmente el que habla y habla la verdad es que como yo estaba muy chico no sé si Banamex cuando era mexicano ya lo hacía pero ahorita casi siempre lo sacan a través de Banamex te dicen que es lo que van a hacer o sea te dicen oye en agosto es posible que vayamos a bajar las tasas generalmente te lo mandan a través de encuestas pero ya sabes ya sabes a que va y el problema es que una ya nos habían adelantado que en agosto iba a haber baja de tasas ¿qué significa? que empezaron los especuladores a bajar las tasas no necesita llegar o sea si te digo oye acabo de inventar una máquina que hace oro y es creíble no necesito arrancarla para que se baje el precio del oro eso es lo mismo que sucede en el mundo de las finanzas entonces eso empieza a devaluar al peso mexicano y cuando se devalúa el peso mexicano ¿qué es lo que termina por afectar? pues hace que para Estados Unidos sea más barato poder comprar productos de México así sacar la inflación de los Estados Unidos y México la está absorbiendo yo he cuestionado varias veces a Banxico porque pareciera que Banxico lo hace a drede con la intención de estar absorbiendo la inflación de parte de Estados Unidos ayudarles ahorita en tema electoral les está ayudando a que Joe Biden no quede tan mal y le hacemos el favor a los gringos nosotros nos cuestan más las cosas ellos les harán más barato las cosas compradas de México y como México ya es el socio comercial más grande de Estados Unidos pues a ellos les va súper bien ellos imprimen dólares nosotros les enviamos aguacate jitomate cebolla carros celulares televisiones etcétera cosas que sí valen el papel gringo no vale pero es la forma en que lo hacen y acá se dispara la inflación entonces esta es mi suposición esta es mi suposición nada más yo lo estoy viendo porque estoy viendo que Banxico sigue comprando cerca más o menos de 5 mil millones de dólares mensuales perdón en bonos estadounidenses o sea en deuda estadounidense si antes era la Reserva Federal la que tenía la impresión de dólares para estar alimentando el endeudamiento gubernamental ahorita es en parte porque están todos los todos los bancos centrales achichincles de la Reserva Federal están haciendo la misma chamba o sea sigue Estados Unidos imprimiendo dólares pero ahora utiliza los bancos centrales satélites de la Reserva Federal en el cual Banxico lamentablemente parece a través del comportamiento digo de forma oficial no lo han dicho pero yo me estoy fijando en cómo actúan está haciendo eso esa chamba y eso permite que Estados Unidos pueda exportar la inflación a México y para comprobarlo fíjense nada más fíjense nada más la inflación en México se está subiendo ok la podemos ver se está disparando y qué pasa con la de Estados Unidos que por cierto se me acaba de cerrar déjala la vuelvo a abrir un segundo ok mira ahora sí entonces para comprobarla esa es la inflación de México podemos ver que se empezó a disparar y en los mismos periodos de tiempo para Estados Unidos se empezó a caer eso no tendría sentido al menos que entendamos que Estados Unidos está exportando la inflación no solamente a México no me atrevería a decir que solamente a México de hecho si vemos también a Colombia y a otros países en Latinoamérica se les está aumentando la inflación yo creo que tiene que ver con esto yo creo que tiene que ver con esto con que el dólar ahorita está exportando inflación para ellos le está yendo súper bien le echan la mano a Jerome Powell digo a este Joe Biden y nosotros pues pagamos el costo lo que sí y es chistosito es que ya salieron los de Banxico ya salió mira yo respeto a Jonathan Heath es uno de los subgobernadores que sí merecen respeto él es mucho más más centrado más serio más profesional que los otros los otros que he visto la verdad es que dan pena pero él sí ha advertido él sí se asustó y ya dijo ay caray como que se está subiendo demasiado la inflación ¿tú crees? ¿crees que tenga algo que ver con que bajaron las tasas? no no creo ¿crees que tenga algo que ver con que están comprando bonos de Estados Unidos? no eso no creo que tenga nada que ver no por supuesto que no completamente tiene todo que ver a ver Eva tres opciones para salirse de la inflación en México la forma más segura si lo quieres ver por riesgo es comprando CETES CETES de gobierno de México esa va a ser la forma esa es la opción número uno compra bonos de gobierno de México es más te voy a dar cuatro para que veas que soy fregón cuatro número dos vete a entre más arriba más riesgo va a ver no te creas compra oro esa es todavía seguro el oro también es forma segura pero lamentablemente voy a tener que recomendar que lo compren a través de un ETF ya que por el tipo de funcionamiento de cómo funciona el oro físico no les voy a recomendar que lo compren así ya que tiene precios premium o sea te lo venden más caro de lo que realmente está y cuando tú lo vendes te lo compran más abajo de lo que realmente está entonces cómprenlo a través de un papel a través de oro de papel número tres te voy a dar me metería si me preguntara a mí me metería ya sea en plataformas donde puedas invertir en hoteles en negocios o hasta en fibras mexicanas del New Shoring ha hecho yo videos en mi canal de cómo meterte a las fibras la fibra 1 me parece muy buena opción no estoy recomendando alguna en particular esa sería una forma o ya sea utilizar aplicaciones tipo Monific que también puedes comprar acciones de hoteles y te pagan cerca de un 15% anual o bien ponlo hasta en mercado pago y que tenga un 15% anual ya te acabo de dar un buen de opciones y ya te salvas de la inflación opción número cuatro aprende de Bitcoin aprende Bitcoin y compra Bitcoin ya que Bitcoin tiene la tasa tiene la tasa más rápida y es la forma más segura ya que ese es global y se está acabando entonces ya te di cuatro tú decides cada una tiene su propio riesgo yo nada más te doy mis opiniones pero bueno hasta ahí la información si les gustó el video por favor apóyennos dejando su like dejando un comentario dejando también una suscripción en caso de que no estén suscritos nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye